3, 2, 1, vivienda Si, esto es vivi contra vivienda Si, en las 3.000 yo vi 300 Y no hablo de espartanos, el esparta es de Moscú Who are you? Se preguntan tus respuestas Se preguntan mis respuestas, no dan la H Me dicen manín como le metes al HH Loco dentro del luto, eres del sextaro del Moscú Pero yo soy la grada del Fenerbahce Pero solo hace el H con las niñas No sabe rapear contra el Cardenilla Es un chaval normal que tiene muchas meletillas Que siempre pierdes conmigo porque soy tu pesadilla Meletillas, ha metido ácido ribonucleico Tiran petardos cuando yo entro, panatinaicos O de verde en el patio Si, el Cardenas hoy va cardíaco Va cardíaco, va cardíaco Y se lo dices al que rapea de la ciudad del Seico Demasiado bueno, tu ácido de ser rosivo nucleico Y te apete más caro medio No, tu contenido ya va a robar Yo soy ese Torbenillo porque yo voy a arrollar Yo no pongo ni correo ni esta arroba En esta cantera yo me marco la de cantona No Está de puta madre, primo Pero ha dicho Torbenillo y se dice Torbellino El otro día vino Cardenas de Torrente Y él con su primo eran Torrente y Torbe, primo No era Torbe, no era Torrente Lo siento, prote, estrellate ahí la 120 Lo siento, estoy metido dentro de ti como aceite Hirviendo, podemos ya hirviendo ese Heysel No, ese Heysel del primo Porque la metanfetamina por la altura te han metido Este habla de mi primo Tus colegas soy Toriloki Porque compartirlo con martillos ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Boo! 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 Vale, me votáis al último que se va de los octavos En 3, 2, 1 ¡Ruido para Cardenas! ¡Boo! 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 No lo hagas en aeróbica Yo estoy en Nairobi Follándome a una gótica ¡Boo! Curona en el piste pulo Tú y tú en la lona No has alcanzado mi lógica ¡Sí! ¡Boo! El Kevin está en clase de aeróbic Me han traído esta pulsera de Nairobi ¡Sí! Le he colocado el banco House of Money La casa del timbre Y llama tú Casa mi Honey ¡Boo! Llama a tu Honey Pues vengo a darle miel D-d-dice Oye, ¿puede traerme un poco más? No sé qué quiere él Lo siento, brother Yo sé que quiere un poco más de extracto Los actos del KSG ¡Boo! Última Actos del KSG Sí, el Owen con W No es el MWC Sí, tú estás en el WC No es apto Yo soy Picasso abstracto también ¡Tiempo! Vale, jurado Está complicado Pero me votáis La última batalla de octavos En 3, 2, 1... ¡Se la lleva Owen! Sí, sí ¡Ruido para Kevin!